En la tierra, ni en el cielo, nombre hay como el de Jesús. Sobre todo, siempre reina, Él es solo, eterna luz. Es Jesús mi gran sustento, pan divino y celestial. De mis dichas y mi bosco, es el rico marantial. Infinita es su ternura, ¿quién la puede agotar? Por los ángeles hoy quiero su grandeza preguntar. Gracias. 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 Gracias.